Lo que les estoy presentando es una cacerola de 20 centímetros, este es el nombre, si se puede ver, se llama Mainstays, cacerola de 20 centímetros hecha en China. Esta cacerola fue comprada en Walmart, por supuesto, y esta cacerola nos muestra que evidentemente no es de acero inoxidable, parece de acero inoxidable, pero no es de acero inoxidable, recién comprada hace 3 días. Fijémonos esto, el acero inoxidable inmediatamente es retenido con un imán, o sea, el imán es retenido por el acero inoxidable. Otra prueba, imán retenido con acero inoxidable. Imán retenido con acero inoxidable. Vamos a ver qué pasa con la supuesta acero inoxidable de Mainstays, comprada en Walmart. No pasa nada, no pasa nada. Intento de nuevo, no pasa nada. Vamos a hacerlo de este lado, no pasa nada. Vamos a hacerlo de este lado, no pasa nada. Vamos a poner el otro, tampoco se agarra. Ninguno se agarra, ¿por qué? Porque no es acero inoxidable, no tiene acero inoxidable, y por dentro es exactamente lo mismo. Si le ponemos el, se cae, ahí se sostiene un poco, si ustedes ven, ahí se sostiene muy poquito, pero se sostiene. Pero en el resto no se sostiene. Vamos a probarlo, mirá. Con este. Vamos a probarlo con este. No se sostiene. Vamos a probarlo de nuevo. No se sostiene. No se sostiene. Como vemos, se caen todos. ¿Por qué se caen? Porque no es acero inoxidable. Entonces, esa es la diferencia, o es la forma como podemos chequear un acero inoxidable de algo que no es acero inoxidable. De todas maneras, Walmart lo vende de esta manera. Lo vende como un acero inoxidable. Aquí vemos cómo lo vende como un acero inoxidable. ¿Ok? Olla tapa, 499 en Argentina. Muchas gracias. Esto es el día 29 de febrero. Gracias.